Quiero vivo a este cabrón, voy a hacer que se traguen sus propios huevos Ya estás Mira pues, Benegas, ni creas que te la voy a dejar tan fácil, cabrón ¿Quién te llamó? Es un asunto privado, Rubens Pensaba que aparte de nuestra relación profesional, tú y yo teníamos también una relación de amistad ¿Te estás acostando con la hija de Casillas? ¿Estoy yo? ¿Mónica? ¿Y Aurelio? Llegó a tiempo, no lo han metido a cirugía, ¿verdad doctor? ¿A qué hora llegaste? Ahora tengo miedo de dejar a la Luzma, a la Rutila, a mi nieto solo No te estoy pidiendo que más es una hermanita de la verdad Aurelio Casillas es un asesino Música 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 Gracias.